muy buenas tardes el día de hoy vamos a probar un platillo típico mexicano cochinita pibil si sobre este mexicano vamos a probar un platillo de los más suculentos esta cochinita pibil con todos sus elementos y con cuatro grandes vinos otra vez vamos a prepararlo de una forma particular aquí tengo los complementos es decir los limones importante la cebolla cortida la piña el habanero que no nos puede faltar clásico de yucatán la piña los rabanitos que se los lleva al final y por supuesto una comida mexicana sin picante no es comida mexicana así vamos a ver qué pasa qué les parece si empiezo por un vino tinto pero me falta un poquito más de taco y y Déjenme decirles, mi mejor es el Blanco y el Cabernet Sauvignon, de verdad queran bien, pruébenlo. Buen provecho, salud, buena combinación. Ochinita Pibil, vino mexicano. Buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.